Tras una presunta discusión, un hombre fue asesinado con arma blanca en el municipio de Riodoro Cesar. Se trata de Rubén Quintero, de 45 años. El hecho ocurrió en plena vía pública del municipio. Según testigos, tras la víctima sostener una discusión con otro sujeto por el cobro de una carrera en vehículo particular, Rubén Quintero, de 45 años, tras el cruce de palabras, fue apuñalado en dos oportunidades hasta desplomarse en el suelo, siendo posteriormente trasladado a un centro asistencial donde falleció. El hoy fallecido era padre de tres hijos y natural de Otare, Corregimiento de Ocaña, norte de Santander. Asimismo, se conoció que el agresor fue capturado y en las próximas horas será judicializado. La inspección técnica del cadáver fue adelantada por las autoridades correspondientes y llevado a la morgue para la necrosia de rigor. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.